Doctora Antoni, buenas noches. ¿Con quién te vuelvo esto? Con Mandy de Surco. Hola Mandy, cuéntanos. Bueno, para darle un testimonio, prácticamente ya averiguo, porque yo no soñé. Eso ya me pasó a mí. Fue en el 2012, el año pasado nada más. ¿Qué pasó? Fue un martes 6, que yo estaba con una clienta porque yo hago terapia. Ah, ¿y terapia? Sí, siempre en el cielo hay una estrella grande, inmensa, donde siempre se ilumina y luego baja. Claro, sí, la tarde es posible que sea Venus, por ejemplo, ¿no? A partir de las 7 de la noche, estará más iluminada. Ok. Entonces, yo estaba con mi clienta, yo salgo afuera y le digo a mi clienta, oye, mira, le digo, esa estrella inmensa, le digo, para mí es algo raro. Entonces, yo justamente le digo a ella, a Hilda, le digo, mira, yo le voy a decir algo a esa estrella, le dije así, o sea, yo lo dije por decir, porque de verdad yo no tenía ninguna experiencia con las estrellas. Ya. Entonces, yo le digo a Hilda, yo le voy a decir a ese hermano que se manifieste, pues, ¿no? Ya. Hermano, ¿qué haces ahí? Y le dije así yo, manifiéstate de una vez, porque te quiero conocer. Eso le dije el martes 6 de diciembre. Ya. Para la semana que venía era el martes 13. Claro. Pero eso yo lo dije inconscientemente el 6. Ya, muy bien. Entonces, da la casualidad que el martes 13 de diciembre, yo compré unas luces porque ya llegaba la Navidad. Claro. Y era con unas estrellitas muy bonitas. Ok. Y yo apagué la parte del cuarto donde yo estaba probando las luces con mis dos niños que yo estaba en la casa. Ya. Entonces, apagué todas las luces, pues, casi todo oscuro para ver el color y dónde lo iba a colocar y todo. Ya. Pues, eso, mi madre y mi hermano ya habían salido de la casa despidiéndose. Ya. Y como ya adelante hay un cuarto y para la parte de atrás estaba vacío. Ya. Entonces, hacían un ruido inmenso por la parte de atrás. Ok. Entonces, yo, como yo había apagado las luces, yo dije, de repente alguien creerá que no hay nadie en esta casa. Pero yo seguía probando las luces. Ok. Y en eso... ¿Y qué pasó? Siento unos pasos que se acercaban hacia la mesa donde yo estaba probando las luces. Y yo le digo a mi hermano, pensando que era mi hermano, y le digo, José, sale ahí. Y le digo, sale ahí, hermano, no me asustes, porque estoy probando mis luces. ¿Tú pensabas que era tu hermano que te estaba acercando? Pensé que era mi hermano, ¿no? Entonces, le digo, hermano, sale ahí, no me asustes, porque estoy probando mis luces. Le digo, le faltaba apagar el último foco que daba para el lado de la cocina. Ya. Cuando ya siempre apretara el bolso, o sea, la llave. Sí. Iba a apagar. En eso sí que la puerta se abre. Ya. Y vi un hombre alto, en la sombra. Entonces, en eso... ¿En tu casa? En mi casa. O sea, acá, en mi casa. Estoy hablando. No era sueño. Era en vivo, en directo. Se abre la puerta, aparece un hombre. Se abre la puerta de una manera muy disimulada, así como para que nadie lo vea, y se cubría con la puerta. Iba abriendo la puerta y detrás de la puerta estaba la persona, ¿no? Ya. Yo sentí un miedito. Y yo le digo a mi hijito, un ratito, voy a mirar a la puerta quién está, porque creo que no es tu tío. Le digo así. Y dos niños estaban, ya, mami, como todo niño ahí puesto, querían saber los colores y las luces que había comprado. Ya. Yo iba acercándome a la puerta, en el quinto paso. Sí. Y yo me estoy acercando a la puerta, doctora Antonina, que no me crea. Sí. Vi un hombre alto, color gris, gris, más o menos era de un metro ochenta. Ya. Tenía los ojitos medio grandes. Ya. Y cuando yo veo los brazos... Sí. Y se dejó ver la mitad del cuerpo, nada más. O sea, cubrió con la puerta la mitad del cuerpo. Y los brazos le llegaban hasta las rodillas. Pasaba de las rodillas. Así es. O sea, como cinco centímetros o siete centímetros pasaba de las rodillas. Y la cabeza era un poco alargada hacia atrás. Era agrandadita, color gris. Era gris totalmente, los dedos de la mano eran largas. Ya. Y en eso cuando yo lo vi, porque yo lo vi, grité y salí corriendo, córran, córran, le decían, córran. Yo grité. Porque él habrá pensado que yo estaba preparado. O sea, lo que yo estaba haciendo, él pensó, porque yo tengo una amiga que es de la que él me contó. Me dijo, Mandy, cuando tú te quieres contactar con un extraterrestre... Así me dijo ella, porque ella sí ha tenido experiencias mucho más que yo. Entonces me dijo, cuando tú te quieres contactar con ellos, lo que tienes que hacer es apagar la luz de la casa. Yo había hecho inconscientemente. Claro. Y prender una luz y ellos se presentan. Pero siempre dile a ese hermano, ¿no? Ajá. Entonces, cuando yo lo vi, ese señor, con solo gritar, yo, se asustó con mi grito. Ajá. Y él estaba dejando ver el rostro totalmente, pero yo a la mitad lo vi. Ya. Y con eso cubrióse con la puerta, porque yo grité y salí corriendo hacia afuera. Ya. Y toda la casa estaba oscura. Y yo y mis niños y mis niños me decían, ¿por qué, mamá, sales corriendo? Y yo le dije, corre, corre. Pero yo no le decía, ¿por qué? Para que yo no se asuste. Ya. Y yo salí hacia afuera, hacia las calles, salí. Y comencé a mirar por los costados de la casa. Aquí había ingresado y no había nadie. No había nadie. No había nadie. ¿No viste ninguna luz que se alejaba en el cielo? Y después me iba hacia arriba, al techo de la casa hacia arriba. Sí. Más o menos habrá ido de unos 15, 20 metros a la altura, ¿no? Ya. La misma estrella que yo prácticamente le había retado, la misma estrella se elevaba hacia arriba y seguía. Ya. Y lo que yo, yo más o menos deducí. Sí. Porque él vino. Porque tú lo llamaste. Porque pensó que yo le había llamado. O sea, la manera que yo lo hice, lo hice inconscientemente. Con tu pensamiento. Pues claro, entonces él vino y pensó que yo estaba ese día preparando. Seguro el contacto con él. Pero justamente pues el tema de que cuando gritaste, lo interrumpí. Pero no lo iba a soportar, no lo iba a soportar, porque era tan grande, tan delgado, no era bonito, no era bonito. Claro. Bueno, el tema ahí pues que estás preparado. Los temas es, no lo iba a soportar, porque era tan grande, tan delgado, era tan grande, tan grande. Sí.